Maximiza tus inversiones, como invertir 200 euros o dólares activamente. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre cómo invertir 200 euros o dólares activamente para obtener un rendimiento económico mayor. Lo primero que debemos saber es que cualquier inversión conlleva un riesgo, incluso las inversiones activas. Por lo tanto, es crucial tener un plan y seguirlo cuidadosamente. El siguiente paso es definir tus metas de inversión. ¿Estás buscando una renta a corto plazo o estás pensando en un horizonte a largo plazo? Después, selecciona el tipo de inversión que se alinea con tus objetivos y riesgo. El mercado de valores, bienes raíces o una pequeña empresa son ejemplos de inversiones activas. En el mercado de valores, puedes invertir a través de la compra y venta de acciones. Este tipo de inversión requiere tiempo, investigación y un entendimiento profundo del mercado. La inversión en bienes raíces implica comprar una propiedad para alquilarla o venderla posteriormente con ganancias. Este tipo de inversión requiere un conocimiento sólido del sector inmobiliario. Iniciar una pequeña empresa es otra forma de inversión activa. Puedes invertir 200 euros o dólares en un negocio en línea. Por ejemplo, esta opción requiere mucho tiempo y dedicación. Es importante recordar que las inversiones activas requieren mucha atención. Debes estar dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para gestionar y controlar tus inversiones. También es fundamental educarte en materia financiera. Existen muchos recursos gratuitos en línea que pueden ayudarte a entender mejor el mundo de las inversiones. Además, tener un mentor o asesor financiero puede ser de gran ayuda. Estos profesionales pueden proporcionarte orientación y consejos basados en su experiencia. No te olvides de diversificar tus inversiones. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar ayuda a reducir el riesgo. La paciencia es clave en el mundo de las inversiones. No esperes obtener grandes ganancias de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo. Recuerda que es normal cometer errores al invertir. Lo importante es aprender de estos errores y no repetirlos. Es crucial estar al tanto de las noticias financieras. Los eventos actuales pueden afectar a tus inversiones, por lo que es bueno estar informado. No dudes en vender si la inversión no está funcionando como esperabas. A veces, es mejor reducir las pérdidas y buscar otras oportunidades. Por último, pero no menos importante, invierte siempre con dinero que estés dispuesto a perder. Nunca debes invertir dinero que necesites para tus gastos diarios o emergencias. Esperamos que este video te haya sido útil. Recuerda que la inversión es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Como has llegado hasta aquí, te voy a indicar un negocio que efectué y me fue bien durante bastante tiempo y fue el de limpiacristales. Solo necesite una moto y los aparatos, trapos, cubo y una escalera para limpiar los cristales. Otro negocio que no he efectuado y se necesita dinero, tanto como dedicación activa, es el cuidado de gallinas. Este lo quiero efectuar cuando pueda. De las mismas se obtiene huevos, pollos y gallinaza para abonar los campos. Como ves, las tres cosas tienen salida fácilmente y los dos negocios no se necesitan mucho más de 200 euros o dólares. Busca tu habilidad e intenta empezar con poco. Buenas inversiones a todos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre inversiones y finanzas. Hasta la próxima.